Es por la canción que nos hacía cantar Y esa que nos decían De que algún día la despedida tenía que llegar Y no, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero de ofreír Fue para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo nuestra canción Para que nunca olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca mi suerte y no pienses más en mí ¡Ja! ¡Oh, oh, oh!